Los dejo con Juan Carlos Escalante Ay que nervios, no manchen Y más para mi que yo soy como pues un teto con cero experiencia de vida Yo soy así en Acapulco Guerrero que es el peor lugar para un teto O sea para un chico miedoso, debilucho, enclenque Nunca he hecho nada de lo que debieron haber hecho los acapulqueños Nunca me tiré, me salté del barachute, ni la banana, ni salté del bungee O sea el bungee fue terrible para mi porque combinaba dos de mis más grandes miedos El miedo a las alturas y el miedo a gastar 600 pesos en pendejadas No mames, no, 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 no Y luego yo que soy fan de las películas, Acapulco es un lugar inhóspito para gente como yo O sea cual es la última película famosa acapulqueña Febre de amor con Luis Miguel y Lucerito O sea, mucha peliculita Sabes que no estás viendo cine de arte cuando el malo es el que le hace ¡Mua, ja, 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 soy malo! Aunque, aunque me gusta Me gusta eso del bigote, ¿no? Me gusta que se lo sobe, ¿no? Es como, es como un tote masculino, ¿no? Lo sobas y tienes poderes No me gusta porque es medio, como excluyente, ¿no? Porque, ¿qué les queda a las mujeres villanas? O sea, ¡no escaparás enmascarado de plata! ¡Ja, ja, ja, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí el santo ¿Escapar de qué? ¡Blue Demon, no mires para abajo! ¡Chale! Como pueden ver, toda mi experiencia de vida Viene de ver películas, realmente O sea, me gustan las películas de superhéroes, de hecho Porque me dan catarsis instantánea, ¿no? Me dejan ser invulnerable Volar, ser invencible Pero no entiendo estas películas Donde el poder es leer mente Ser psíquico ¿Quién quiere eso? ¿Quién tiene esa fantasía? O sea, cuando mi novia me ha dicho Juan, ¿quieres saber qué estoy pensando? Yo le digo, la neta no Guárdatelo Mejor cortamos y ya, ¿ok? Nos cerramos la pelea Es muy fácil decir que quieres ser psíquico Cuando te ves como un superhéroe Pero, ¿qué tal si eres un gran gordo? O sea, lo único que oirías todo el tiempo sería Gordo, 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 gordo Ese güey es un 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 gordo Ese güey gordo Y luego, y luego las películas, ¿no? Me dan este Me hacen aprender cosas de mí Que no quiero saber, ¿no? Como el otro día Yo pensaba que era alguien muy cosmopolita De mente muy abierta Así como muy chido Y aprendí viendo una película Que soy igual de güey que todos ustedes Y... No, neta, o sea Bueno, igual es Pero de todas formas O sea, estaba viendo esta película Era una película de terror española Se llama Rec Y me sacó de onda Porque la estaba viendo Y estaba bien hecha y todo De zombies, de muertos vivientes Y me di cuenta a la mitad Algo de mí mismo Que me es imposible tomar en serio Cualquier cosa dicha Con un acento español Entonces estoy viendo la película Y están actuando muy bien Es como Mauricio, Mauricio Mauricio Que a ti calla No es como era antes Yo me estoy queagando de risa Estoy como oyendo mi mente de idiota Joder, tío, que los zombies Han cogido a Gatica Pero no os preocupéis Pues mira Los zombies solo comen cerebros Y Gatica Que tiene que ser gallego Quiero exorcizar esa estupidez De mi cerebro O sea Estoy escribiendo Estoy haciendo un guión Muy padre Es un guión De ciencia ficción en México Será México en el 2030 Y sabremos que es México en el 2030 Porque se verá como Estados Unidos En el 2003 Uuuuh Calles pavimentadas Llueve cinco minutos Y no se inunda toda la pinche ciudad Wow No manches Las inundaciones me afectan mucho Porque Yo en Acapulco vivía En una unidad habitacional Y cuando pasó el huracán Pablina Aprendí a las malas Que contrario a lo que uno pensaría Si sumerges un infonavit En agua Tres días Al cuarto no sale más limpio Al contrario O sea Y miren Igual pienso así porque Fregué mi cerebro Fumando demasiada marihuana Lo siento De hecho ahorita estoy medio No, es terrible Porque Fumaba demasiada marihuana antes Y cuando haces eso Divides tu vida entre Juan Pacheco Y Juan Sobrio Y Juan Sobrio Es como un esbirro Servil Viviendo para el Juan Pacheco Prepara todo O sea Guarda los objetos Puzocortantes Cubre las esquinas Con una espuma Este Agarra donas Y las esconde En lugares estratégicos ¿No? Para que diga así Este Así está y Juan así Pacheco Y diga Ay ¿Qué onda con el monchis? Y de repente ¡Wey! ¡Donas! Gracias Juan Sobrio Aunque cada vez Vemos menos de ti Para cuando la legalicen Yo digo Que hay que poner reglas La verdad Porque no está chido Que la gente maneje peda O sea maneje Pacheca también O sea porque No confío en eso O sea yo creo que Debería haber pachequímetros No retenes Que llegara así Y te parara Y digan Joven ¿Ha estado fumando Marihuana o cannabinoides? No oficial Le voy a hacer la prueba Del pachequímetro Por favor escuche Muy atentamente Guayo 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 Joven por favor Oríllese Bajo arresto Muchas gracias La abstinencia Y los malos